Digo no, desde hace una semana aparte de refritos y juegos que vuelven a intentar sacarle alguna clase de rédito que está bien, que no me quejo, si en todo lo contrario, que pueden vender las bases que quieran en ese juego rociana y en todas las plataformas posibles, que es lo que yo siempre he dicho, que el diseño de juego está muy, pero muy bien. Vamos a echar un vistazo a la página de Epic a ver qué juegos regalaron allá, o qué par de juegos. Últimamente en la última semana están regalando borrachas, así de sencillo, que no se molesten los autores de los videojuegos, o si no, que se molesten, que no han pasado nada. ¿Cómo os va? Espero que os vaya bien esta semana, la primera semana de octubre, tan bonita. Ya, me está pasando volado, pero volado, volado, volado. Vamos a poner esto por aquí y le vamos a echar un vistazo a Epic a ver qué se cuenta. Estoy pasando calor. Vamos. No, ya, por lo que estoy descubriendo aquí en los anuncios de esto, The Add Space, tiene una remasterización, ¿no? Recreado. Mira, hay un juego de cazafantasmas. No, pues no sé. Tiene, hay, hay... Voy a echar un vistazo a Ciro. Oye, yo no sabía yo que esto existía. Pero esto que ha de arcade, porque sacaron hace un par de años, otra cuatro años, un juego bastante chulo, isométrico. Y esto, ¿qué es lo que es? Ah, qué chulo, pero... Esa es una segunda parte de aquel de 360 y PlayStation 3. Ay, online. Oye, qué graciosete, ¿no? A mí me encantó el juego, ¿eh? Si lo han puesto en mundo abierto, ¿te parece? A ver, ¿son los actores o no? ¿Tienen la tracha de los actores? Yo creo que no, ¿eh? Oye, pues está chulo, ¿eh? Está bastante bien. Pero, ¿tienen los derechos de Bill Murray y del otro, no? Tienen la derecha de la serie, pero claro, es que en la película creo que... Ellos fueron también las autoras del guión y no sé yo si tienen la derecha. Pero no tienen... A ver, sí, qué... A ver, los créditos no aparecen. Aparecen. Y bueno, tiene buena pinta, ¿eh? Va, que a un mundo abierto. Si ponen cada sandbox... Terror de disparo. Bueno, pues no parece que sea un sandbox. Yo, el juego original, no sé si... Lo quiero volver a jugar en Xbox 360. Más la mejor versión. Fuera de cuando incluso mejor que la de PC que sacaron. A este se parece. No me da cuenta. A ver, a ver si lo puedo parar. No lo puedo parar. A ver. Yo creo que no tienen los derechos, ¿eh? De los actores, digo los... El rostro me parece que no se parece. A ver. Ahora sale. A ver. Un poco raro, ¿no? Ahí parece el careto un poco raro. Bueno, así para mí es interesante, pero por el factor nostalgia, ¿eh? Que a mí me gusta mucho el ambientillo de Cazafantana. Quizás la última entrega vino me gustó mucho, muy infantil. O sea, lo infantilizan todo mucho y lo hacen millennial. Cosa que, bueno, me tengo que ir acostumbrando porque la vida es así. Y nos vamos haciendo mayores. Y bueno, pues pasa lo que pasa. Pero a mí me parece interesante la entrega que hicieron. Que era prácticamente la auténtica Ghostbusters 3. Ese sí que podría haber sido... Porque a mí me encantó. El juego. La mierda. El juego que se entrega me gustó bastante. Es una pena que no lo hicieran como un mundo abierto. Que lo podrán haber hecho en aquella época. Perfectamente. Yo esperaba que pudiera ser re jugable. Hoy me van a regalar el Tongan Gear. Pero hasta que el 3, de nuevo. El juego 20. Va a ver. El primero que regalan esta semana. A ver esto de qué va. Ah, bueno. Este tenía buena pinta. Ya lo vimos otro día, ¿no? Aquí hay que ver que es cierto. He leído por ahí en un tweet. Que casi todos los juegos independientes son rojeliques. O sea. Arrapejear de estos que dicen que... Que cada vez que empiezas a jugar una partida es como un juego nuevo. Y eso es mentira. Eso es un aburrimiento. Y bueno. Todos tienen la misma pinta. Así que al final es un jajartaco. Una y otra vez las mismas mecánicas. Ya, ya aburre un poco. Pero bueno. Supongo yo que si... Es la mejor forma de hacer los primeros juegos o los primeros títulos. Pues me parece bien. Pero ya cansa un poco este género, ¿eh? A mí particularmente no me entusiasma. Lo que pasa es que hay que ir a ti y le vamos a dar a obtener. Vamos a obtener. Ahí. Alar, carritoide. Cargando el pedido. Sí, sí. Claro, sí. Lo voy a revisar. Ahí. No pienso compartir con nadie. Dice, compártelo por tu regalidad social. No lo pienso compartir con nadie. Un vapón. Muy bien. Pues ya tenemos la buchaca. Otro juego. Qué bueno. Que parece interesante. Aunque desde luego original no es. Vale. Aquí lo ponen como género. Quita ya. Que ya me he enterado. Como género. Ponen que es un rojelique. Es un rojelite o rojelique. O yo que sé. Yo no veo un juego de plataforma. Una videoaventura. Con elementos de RPG. Pero bueno. Que no. No me parece. Ya no. Ya no. Sorprende a nadie. Además que da la sensación. Que hay ya por allí. Alguna clase de. De plantilla. Para hacer estos juegos. A ver. Este que tiene la pinta. Esa es de lo mismo. Más de lo mismo. Y no me estoy quejando del género. Solo que. Joder. Es que. Cuesta ya mucho. Jugar una y otra. A las mismas cosas. Este va de lo mismo. Es otro. Y por lo que es plataforma. Pero tiene pinta de que es prácticamente el mismo juego. Solo que quitan a lo mejor el elemento de rejugarlo una y otra vez para subir de nivel. Dice. Slime Back From Hell. Un juego de combate arcade inspirado en el heavy metal. Con elementos de rompecabezas. Y grandes dosis de violencia. Gráfico increíble. Y estilo de juego clásico. Acompañado de la banda sonora más metalera que jamás hayas escuchado. Bueno. Eso habría que verlo. Eso habría que verlo. No tiene mala pinta. Gratuito. Los dos juegos son estilo arcade. Lo que pasa es que el rojelique lo quieren subir como de nivel sobre arcade. Pero sigue siendo arcade. Solo que a veces cambia un poquito la mecánica por elementos de gestión de personaje. Que no de subir una cosa antes que la otra. Y a lo mejor pues el tema del ensayo y de error. De saber todo donde ir o que elementos subir. Pero bueno a mi. Yo que se. Fijaos. Entre este. Fijaos las pantallas. Porque aquí no ponen ya ni vídeo. Será que no se atreven. Y el anterior. El aspecto gráfico es muy parecido. O sea. No sorprende ya. O sea. No es por quitarle mérito. A mi no se ve en vídeo. No me había salido el vídeo. Vamos a verlo. O sea. Decidme. Que diferencia. El anterior también tenía música metalera. Supongo yo que también tiene que tener el elemento RPG. De subir el nivel del personaje. O sea. Que tanta diferencia con el anterior. Será que los mapeados son más pequeños. No sé. No sé. No me voy a quejar. Porque es gratis. Pero no se puede negar que hay un poco. Hay saturación ya. Hay saturación de la inspiración clásica. Del hominaje. Y de repetir una y otra vez. Las mismas temáticas. Y las mismas mecánicas. Pero bueno. A la buchaca. Eso es gratis. A ver. Los juegos nuevos. Que hay que yo no he reclamado. Vámonos a inicio. A ver aquí. Juegos gratis como Amazon. No regalas nada guay. Pero yo he visto por ahí. En Twitch. Que se podía reclamar. Que yo no he reclamado. Porque digo. Yo no sé. Si esto es. El problema de Loom. Lo hemos jugado aquí. Con el emulador. Y es que. Estos juegos no están traducidos. O sea. Lo tienes que jugar por huevos en inglés. Luego hay una versión. Esta versión. Me parece que. O es aquella de PC Engine. O la de. Perdón. Perdón. PC Engine no. De la videoconsola. Esta que era en ordenador también. Que no me acuerdo. Como se llama ordenador. Dice. Es que creo que. En Fallout 76. Esa es la pasta 6. Bueno. Pero. Esas cosas no son necesarias. Para. Terminar las misiones. Y tal. Aunque iba orientado a eso. Aquí están. Dice. Caduca el 1 de noviembre. Caduca. El Loom. A lo mejor me lo pillo. A ver. Esto de que va. Para. El Hero's Home. Pasé de estrategia. ¿No? Y ya está. Y ya está. Parece que los tintes los tiene más bien de juego de estrategia. Por lo que yo interpreto. Parece que manejaba ejércitos grandes. Y unidades. Esto es interesante. Siempre y cuando esté en español. O sea que me jode. ¿Por qué no lo está en español? Hoy en día es tan sencillo traducir. No lo tiene en español. Hay que traducirlo a lo bestia. De todas maneras es gratis. Tampoco nos vamos a poner tontito. Pero bueno. No pone si tiene el idioma. Pero el juego. Fecha de lanzamiento. Fue del año pasado el juego. Bueno. No es gratis. Bueno. Vale. Pues estupendo. Lo reclamaré. A ver. Lo voy a reclamar. Vale. Así se instala más rápido. Ya estamos. Si queréis un vistacillo. No coño. Que me he instalado el horas. Y la hora este de que va. Si no sé ni de que va. Me he instalado. No reclamado. Me cacha nomás. Prede. ¿Esto qué es? Coño. Grastis Thammies. Hombre mecánico. Rescata a hombre. Coño. Esto parece un juego del hombre bicentenario. Tiene muy buena pinta. Hostia. Es que está gracioso. Un juego de puzzle. De puzzle de acción. Hostia. Que chulada. Mezcla un montón de género y homenajes. Esto si son homenajes. Pero. Pero bueno. Por lo menos. No se han currado ni historia. Oye. Que chulo. ¿No? Me están dando ganas. De que lo probemos un ratito. Bueno. Pues ya me lo estoy instalando. Pues me voy a instalar también el otro. El de estrategia. Por lo menos. Para ver si tiene idioma. El amo complejo. Un poco directo. Ahí y fuera. Pero ya me lo estoy instalando. Así que. Sin problema. No problema. Vale. Y cerra cada mañana. No sé qué. 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 No sé nada. Ver cosas como esta. Pero no han terminado todavía. ¿No? Yo no me entero de esto cuando lo van a acabar. Esto para nada. Es increíble el colorcito que tiene. En el MS. Muy pero muy bien. Oye, va a ser un juegazo Yo no sé si el juego está allá Porque yo no me entero de mala sombra Como va A ver, me voy a matar, nos vamos a matar en un momentito En la página de 4MHz A ver si mala sombra está allá Para pillarlo O jugarlo No, no, no Dicen que es probable Que en 2023 lo acaben Está tardando muchísimo Desde luego están Dedicándose exclusivamente A Exclusivamente a mala sombra Bueno, es su primer juego Para NES y están utilizando Más técnicas, pues novedosas El tema del color y Cómo se manejan Lo están haciendo muy bien La verdad que vengan lo que les dé la gana Que para eso son Un grupo independiente Lo tienen porque ha sido todo para Amstrad Ahora, una versióncita Para el CPC estaría guay Molaría, ¿verdad? Bueno, pues nada Aunque en Amstrad Eterno Por cierto, que es la última edición De Amstrad Eterno Pues hay que recordar esto De que este año Pues no van a celebrar más Según ellos A la anuncia de aquí Estamos a tan solo 12 días De la despedida de la feria Amstrad Eterno Que se producirá el próximo sábado 8 de octubre En Spy Pero eso ya ha sido ¿No? Ah no, que es mañana Hostia, mañana Mañana es la última Mañana es cuando abren la feria Bueno, pues recordaros Que os lleguéis Habían puesto A un personaje Con pechonaidad En lo alto De un bicho Super feo Que va a Amstrad Eterno Oye, pues podrían haber puesto A una rubia ¿No? Que es lo típico De che Las carátulas De los juegos De los 80 de Amstrad Vale, proceso Retromant Bla, bla, bla Vale, por mucho ¿Esta quién es? Anción Posición Conmigo Esto es un juego De PC Operación High Jump Pero esto tiene portada Carnarion Para los viejos Ya, pues ya no me había enterado De este juego ¿Qué juego es este? El Operación High Jump Pues no tenía ni idea A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Quién lo está corromando? Mansión Games Puede ser A ver Operación High Jump Sin embargo El cartelito Tiene que acabar con Aspiri Oye, pues tiene buena pinta El juego este Es para PC Creo A lo que me refiero Aquí intentan innovar Intentan hacer cosas Bastante interesantes Son juegos independientes Guau, independientes Entre comillas ¿No? Con poca gente Que está empezando Con talento Que no tiene Un presupuesto Bastante alto Pero no se dedican A hacer Una y otra vez Rogelik Que es O juego de plataforma RPG Con 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 Son videoaventura Una y otra vez Repetitivas ¿No? Con la mecánica Dark Soul Que ya cansa Ya es que ya cansa Un poco Ya, pues tiene buena pinta Tiene Muy buena pinta Lo que yo no sabía Que tenía portada De Tenía portada Que graficazos Tiene Tiene muy buena pinta Operación High Jam Fue esa famosa operación De la Marina De la Marina De Estados Unidos En el borde Ocho Ah, yo Una base Nacionalista Nacional Socialista Marcándolo de Socialista Pues Tiene buena pinta El juego De la operación Esta Yo había escuchado En la Rosa de los Vientos Pues Este que hablaba De De Los espías Que era un poco Chaqueteros Un poco Mierdón El tío Pero bueno Tenía bastante conocimiento De El Mierdón Este Ese tema El tema De La Estación Que hubo Allí Con los rusos Y los americanos Hubo Conflictos Por intentar Conseguirla Aquella especie De estación Nazi Y No sé Yo exactamente Si encontraron Algo Pero Es que Todo eso Quien sabe Si a lo mejor Fue Habladuría Pero bueno A ver si Este juego Hay que apuntarlo Este juego Hay que apuntarlo Vamos a seguir A Operación Jump Vamos a seguir A Ah Pero Esto ya lo sigo Yo Y como Que yo no Mentira Yo lo que no sabía Que ya está Ah vale Aquí está el proyecto Un proyecto De aquí Startup Así que no Hombre Yo pues No está tan mal 65.000 A 6.000 euros De la meta Habían propuesto 70 ¿No? 70 71 A ver Pero El último juego Con carátula De ¿Qué coño Están haciéndolo Con Eso que es Coño Están haciendo Una caricia Eso es Bueno Tenemos una pinta El juego Y si Tiene mucha aspiración Al metal Y no Niegan A ver Aquí hay Una presentación Del juego A ver Estos que van De De Catalonia Games Un Corre Dispara Coño Interesante El juego Ahora A mí A mí Los que aceptan A mí Los que aceptan Cualquier palabrejo De mierda Inglesa Para darle Como más misterio A lo que están haciendo O más Tener más Más valor Me jode un huevo A ver A un corre Dispara Y suena mucho mejor Todo el mundo te entiende Y no A un Rangan Un Un Chutena Un Chutena Un Chutena Bueno Pues Interesante el juego Interesante el juego Y mira Lo hemos descubierto Echando un vistazo En noticias Que yo Esto Pues no Sabía Lo vamos a compartir Vale Y lo vamos a retuitear Muy rico Muy rico Ahí Como no A ver Que más noticias Por aquí Es que no hay mucha Lo de Kojima Ahora Como se ha ido a Kipop Es la basura Más grande Del mundo Y se lo ponen A caer de un burro No lo llego a entender Y Juegos Pectosos Muy pectosos Como The Stranding Que tiene Tiene su gracia Pero huele mal El juego Y huele mal Porque cuando Lleva 5 horas Y ves que el juego Va de darle Hacia adelante Con Al Joypad Dale hacia adelante Que sí Que es muy bonito Todo Pero que Dándole pa'lante 5 horas Se hace En nada más Que eso De vez en cuando Le da a los gatillos Para que no se caiga El tipo Arrasco Pues dice Esto Huele mal Vale Y olía mal En Sony Y olerá mal En Play En Equipo Seguramente Seguramente Ahora Si saca Un Silent Hill Pues estaría bien Aunque fuera Una parte así Guay Por cierto Ya han pirateado La Playstation 5 Eso es lo que es Hay que probar El de PC A ver si algún día Puedo probarlo Vale Pues no hay nada más No hay nifty Ya nada más Nunca Deberíamos de olvidar Que este animal Plantó esta luna Cerca del Benavéu Para que esta misma Temporada de Real Madrid Acabase ganando Liga y Champions Es el mayor bochorno Que he visto en año Bueno A ver Es que Suele pasar Con los Cataniurd Suele pasar Suele pasar Vale Bueno Los Cataniurdos Los Cataniurdos Y los independentistas Hay que cada uno Tiene su idea Pues mi idea Es a la cosa Venga Vámonos La verdad Que han puesto Como bola Subir Hay que subir Para arriba Vamos a subir Ah que chulo Ya está Eso Esa es mi misión En la vida Ahí 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 Es para Mamón A ver A ver Oye A ver A ver Vamos a llegar A tercera Hasta luego No 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 No